Vamos hoy en este Navarra de Cerca a endulzarles la tarde y sobre todo los recuerdos a los más mayores porque vamos a hablar de El Mostillo, un producto que durante muchísimos años no faltaba en las casas navarras, sobre todo en los pueblos. Ahora en la zona media han tratado de recuperar este producto y nos ofrecen, y les vamos a presentar a ustedes, muchas de sus variantes. Como postre en vinagreta hecho mousse, en gelatina de acompañamiento en carnes, El Mostillo, una variante de mosto reducido, vuelve a la mesa navarra. Y lo hace de la mano de la Asociación Turística de la Zona Media, que ha celebrado recientemente una jornada sobre El Mostillo, de la cepa a la mesa. Se celebró en Olite el primer encuentro con El Mostillo. El año pasado lo hicimos aquí en La Raga porque tomamos desde el injerto hasta el mostillo. Consideramos que era un punto importante y este año se ha realizado en un juez. Lo que queremos demostrar es, primero, recuperar algo que en su tiempo fue muy importante, quitó mucha hambre, y lo segundo, demostrar que se puede aplicar a la nueva cocina. Porque este es un producto que muchísima gente de Navarra lo conoce, sobre todo la gente mayor, pero es un producto que ya estaba un poco dejado en el olvido. Entonces, yo de pequeña no llegué a comerlo para merendar, pero sí que mi madre, y bueno, pues yo qué sé, creo que las personas mayores de 55 años, todas. Las cartas de algunos establecimientos de la Zona Media incluyen este producto. Y los resultados son visiblemente satisfactorios. Hemos contado con el trabajo de cinco de ellos. La cocina del parador de Olite nos ha preparado un menú completo. Para entrantes, un croissant vegetal con virutas de mostillo. De primero, pudding de piquillo con mostillo. Y como postre, petit choux con espuma de mostillo. Tres texturas y sabores diferentes con el mismo producto. La presentación de estos platos es tan versátil que incluso cuentan con piruletas de pan con mostillo. Sin embargo, por su experiencia, no resulta fácil acertar con el cliente. Si a la gente le gusta probar sabores, que de combinar las combinaciones de dulces, agrios, salados, pues sí, sí podría resultar. Pero tiene que ser gente que no le importe probar cosas. Lorena León es de las que disfruta probando sabores. Así que su plato combina sabores de Oriente y Occidente y mezcla texturas. Esto es una patata rellena con verduritas salteadas con soja y jengibre. Y para darle una textura más consistente, pues está mezclada la patata con un poco de yuca. Y luego, pues he preparado una vinagreta de mostillo. Porque a mí me parece que es algo que da mucho juego. O sea, tanto como en dulce como en ensalado. Este plato participó en la anterior semana del pincho y se mantiene entre la oferta. También puede disfrutar el público del mostillo con el plato que ofrece Aitor Sala Nueva. Magré de pato en láminas con capas de manzana caramelizada y salsa de mostillo y puré de orejones. El pato, como es el mostillo que nosotros hacemos, es una salsa agridulce. Es un sabor extraño igual para nosotros, no nos estamos acostumbrados. Entonces, con el pato, nosotros pensamos que le va un sabor agridulce, le va bien. Le metemos un poco de manzana para que esté un poco más ácido. Y hago un poco de contraste. Entonces, unos frutos secos, podemos añadirle también piñones o nueces. Su otra sugerencia es un postre. Manzana asada con mostillo acompañada de queso fresco, piñones y salsa de mostillo. Bueno, complicado es complicado porque solo lo puedes elaborar en los 15 días o la semana, 15 días, que dura la vendimia en Orite. Normalmente se usa mosto de garnacha, que es la uva de esta zona. Entonces, bueno, es cuestión de reducir el mosto. El mosto suele ser claro, rosado, y al final queda un color así oscuro de reducirlo. De un litro solemos sacar, a un cuarto de litro, poco más, 300 gramos, 250 gramos de producto final. Por eso, la bodega Vega del Castillo ha puesto a la venta tarros de mostillo de esta variedad de uva y de tempranillo. Sin embargo, cada bar o restaurante se procura el suyo. La pasada vendimia, en pasta surrutea, compraron 25 litros, que han quedado en cuatro de mostillo, con el que han creado un producto. Nos viene a ser como la miel, aproximadamente, de textura, es una textura muy parecida a la miel. Y el sabor que tiene es agridulce. Es muy interesante porque es un sabor que ahora resulta que es muy moderno, porque ahora se lleva mucho estas mezclas de sabores. Y, bueno, con este producto lo que hicimos fue estas españoletas o mostachones, que, bueno, la receta me la dio una señora de la Raga, Josefina. Las sobadillas llevan azúcar, huevos, aceite, harina y mostillo. Sencillas y tradicionales y con aspecto rústico, pero destaca mucho el toque agridulce del concentrado. Han apostado por mantener las recetas habituales añadiendo el mostillo, sin inventar cosas nuevas. La innovación la dejan para sus productos sin azúcar o integrales. Es fácil de hacer en casa, nos dicen. También pueden probar ustedes con otro postre, el del Hotel El Mirador de la Raga, pastel vasco al aroma de mostillo. El propio pastel lleva incluido este producto y después se decora. Esto está hecho una vez que está cocido el mosto, que se ha quedado en la ropa, lo hemos reducido otra vez, le hemos hecho un poquitín de harina, unas cáscaras de naranja, unas cáscaras de limón y unas nueces. Entonces se queda, de la manera que lo veis aquí, que queda espeso. Está como caramelo. Está como caramelo. El mostillo aguanta años, no caduca. Es como los antiguos dulces de higo de membrillo que aún disfrutamos. Lo que sí estamos haciendo es mantenerlo en las cartas, para que la gente pueda degustarlo durante un tiempo y que lo vaya probando y que vaya viendo todas las posibilidades que tiene. Y después ya queremos mantener la jornada así y seguir dando guerra con la zona media. Probablemente la página web y los nuevos folletos de la asociación informen acerca del mostillo, pero le recomendamos que mejor lo vean, lo huelan, lo toquen si pueden y lo coman. Gracias. 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 Gracias.